Manicomio, depresión, vamos perdiendo un poco la razón Casi nada hace que hablar, al menos ayer todo daba igual No hay futuro en el presente, no hay manera que poder quemar Hoy tu fuego se extinguió, apagado por la sociedad No estoy loco, no señor, que esta vida me cargó sus miserias y ambición No estoy loco, no señor, que esta vida me cargó sus miserias y ambición Decadencia progresiva, el estrés apaga la ciudad Vas sacando tu ideal, cambiando tu manera de pensar Es que la frenía colectiva, mi cabeza empieza a funcionar Y ahora me pregunto yo, quién está acuerdo y me da la razón No estoy loco, no señor, que esta vida me cargó sus miserias y ambición No estoy loco, no señor, que esta vida me cargó sus miserias y ambición No estoy loco, no señor, que esta vida me cargó sus miserias y ambición No estoy loco, no señor, que esta vida me cargó sus miserias y ambición